Hemos hecho un sondeo general con la mayoría de los destinos turísticos de nuestra provincia, lo que ha arrojado que entre el 80 y el 85% de ocupación general, teniendo en cuenta los destinos de cordillera, los destinos de la costa puntualmente, de zona sur, bueno, todo lo que es la costa del norte también, mucha afluencia de visitantes nacionales y también de residentes de nuestra provincia que están decidiendo recorrer los atractivos que tenemos. Todo lo que es, bueno, como les decía, la costa, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, que han rondado entre el 80 y el 85% de ocupación en general, bueno, Camarones también ha tenido mucha afluencia de visitantes, Sarmiento puntualmente, que es un destino que también se ha trabajado mucho en promoción turística con el bosque petrificado, con el área natural protegida. En Cordillera puntualmente, Trebelin y Esquel son los que también han tenido mucha ocupación, entre el 75 y el 77%, todo lo que es también la zona norte de la cordillera, Lago Puelo, bueno, El Hoyo, si bien está con estas inclemencias en este momento, también ha tenido una buena quincena. Puyén también estaba rondando el 90% de ocupación en todo esto en plazas, no a hoteleras y para hoteleras. También otros destinos como Corcovado, bueno, Dique Florentino Ameguino, también ha tenido su impulso con todo lo que es el programa Promover, así que bueno, ya también han recibido afluencia de visitantes en este caso. Justamente uno de los destinos del valle que nos comentaba que quedó sorprendido por la afluencia de estos 15 días fue, por ejemplo, Gaiman, y entendemos que esto también generó un derrame, por ejemplo, en Playa Unión, de muchos visitantes que llegaban a último momento solicitando alojamiento, que no es algo habitual. Las tarifas van dependiendo también de la calidad, o sea, de los servicios que contiene cada alojamiento o servicio de otro tipo de turismo. Todavía nos queda, bueno, la segunda quincena y febrero y el fin de semana largo, que creemos que va a ser hasta Semana Santa probablemente como el movimiento más fuerte que tengamos. Así que sí hay expectativas por la segunda quincena de enero.